Tras señalar que se ha detectado la venta de cubrebocas usados, activistas en Altamira exigen la regulación para comercializar dicho producto, principalmente en áreas de ambulantes. Resulta que no alcanzó a entrar porque no lleva el cubrebocas y bueno pues se lo venden en 3 pesos. Eso es falta de conciencia de parte de quien lo vende y falta de información de parte de quien lo compra. Porque un cubrebocas no nada más es COVID, un cubrebocas puede ser tuberculosis, puede ser algún otro tipo de enfermedad y la gente no se imagina lo que se está llevando a la cara cuando se pone un cubrebocas ya utilizado. ¿Han tenido quejas ustedes de casa así que se revenden cubrebocas ya utilizados aquí en Altamira? Hemos visto por allá afuera de algunas instituciones que se venden y hay quien lo compra con la intención de que la premura de tener que hacer un pago, de tener que hacer un... Si ha habido casos de gente que los cubrebocas que llevan en la mano no son cubrebocas nuevos. Marisol Marín, activista en pro de animales y del medio ambiente en Altamira, alertó a las autoridades competentes así como a la ciudadanía en general para que verifiquen las condiciones de seguridad al adquirir estos productos y no se convierta en un riesgo latente para la salud de las personas que desconozcan la procedencia de ciertos productos. Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.